Que veloz se van los días sin nada que hacer Llegas al espejo, no eres igual que ayer Aún recuerdo como el hoy, tus días de niñez Solías jugar, corriendo sin cesar Y quedas solo recordar, los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y qué linda te ha beso El mejor regalo, está en tu corazón Ahora estás parada, en este mundo de maldad Tienes que ser fuerte, para poder pensar El amor y la ilusión, enfrentarás sin discusión No te lo han traído un rato, ¿verdad? No te lo han traído un rato, ¿verdad? Si el mundo tiene culpa, pero el soviércate Que no llega la noche Tal vez no el mariano No te lo han traído un rato, te la ha beso Tal vez no hay un rato, te lo han traído un rato Tal vez no hay un rato, hay un rato Tienes que ser fuerte, para que no hay un rato Adelante, para que no hay un rato No hay un rato, no hay un rato De los rato, no hay un rato ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Amorosa Estamos en Ticolote, hasta un perecioso que estamos bien borrachote pues no llego en Ticolote, no llego en Ticolote ¡Susquitote! Uy, se casó el guitlacoche ¡Hoy por la bruja! 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 Y a sus hijos no ven, y a sus hijos no ven, y a sus compañeros, y se casó el huidleboche. Con un regalo sábado de la seriedad, con un regalo sábado de la hermosa, con un regalo sábado de la hermosa. La de la hermosa, la de la hermosa, con un regalo sábado de la hermosa. Se llama la obra del huidleboche, nos vamos amasando por algo bonito de norteño que traemos para estos gozones. y el ambiente sigue y sigue como la banda Maguey sigue llegando pura gente alegre y fina desde el juezillo los del grupo ya preparándose para la noche ay caray por acá van llegando por acá las madridas de bastantes recuerdos de por allá gente vuelta de Santa Fe de Guadalupe no pues ahora si el ambiente se puso bonito se resonrira la cámara ven por acá el pastelazo pura sabrosura de pastel por acá personas caminando bien románticas y por acá estas muchachas con más recuerdos y arriba el juezillo y arriba Santa Fe y por acá el papá de la pintañera feliz con sus camaradas vamos a escucharlo entonces con este temita que nos están solicitando el chubasco creo que si compañero vamos a besar algo bonito Nacho que tienes por ahí Nacho los únicos mensajes los mensajes están ahí en vivo ponte a leer uno de los que salieron en vivo ahorita unos miles de mensajes pero nada más alguno uno de los que están transmitiendo en vivo quédense ahí déjame abrirlo compadre aquí de repente tiene aquí las transmisiones en vivo hola pues compadre ándale pues bueno Nacho vamos a regresar con ese bonito tema que ya nos están pidiendo un comer muchacho con la canción de chubasco que dice así que lo encontré todavía con muchachos así tal iguales que dice así pero mi amigo por aquí que es tan tan triste pues como no sirve sobra razón que la potencia amaba en un tiempo ahora sueña de otro corazón que sea pero mi amor quiero es ser así como no sirve que sea y que sea y que sea y que sea y que sea Que yo quisiera formarle un jugo a su Y de tenerles una relación 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 Gracias, muchas gracias gente y conocedora de lo bueno. Y le dice a mi mamita, el imán de un tierro besa. A ver, vamos a ver como lo pidieron. Nos hagan un saludo, muchachos. Es posible que nos saldremos, no nos saldremos. Ustedes poniéndonos a trabajar con este tema, muchachos. Saludcita, muchachos. Apenas viene el romero bueno y ya lo estamos viendo, hombre. Ay, qué malo. Bueno, Nacho. Hey, está bonita la canción. Vamos porque está bueno, tequila, para nuestra música. Vamos a seguir un rato más nosotros. Nosotros por aquí queremos trabajar mucho. Ojalá que nos invite y con el favor de Dios cumplan años, cumplan años. Y no se les olvide que estamos como propuesta buena. Ya ustedes eligen si nos contratan o contratan uno más bueno. También hay más buenos, muchachos. Bueno, vamos a hacer la lucha, a ver si les sale. Para el señor, ¿cómo se llama el señor? Para el señor Alfonso. Claro que sí, después de este croc, para eso, peligroso. Para complacerlos, siempre y cuando la traigamos en los arrepentores, muchachos. Ahora que ya somos más gente, más gente, vamos a darle un fuerte aplauso a Lupita. Que se escuche el aplauso para ella. Claro que sí, muchachos. Bueno, les tenemos esa tenita. Preparado. Es un servicio. El sonido, la raza, la raza de aquí, ¿verdad? La raza de aquí, ¿verdad? La raza de aquí. Tío, a todos los que uno me va a... ¡Ay no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este programa. Este programa del árbol genealógico de la familia Elías Ramírez extendió una más de sus ramas de la cual nació un botón que hoy se convierte en un en una hermosa flor esta noche el señor Jorge Luis Elias Juárez y y la señora María Guadalupe Ramírez Sánchez, presentan ante la sociedad a María Guadalupe, nuestra bella quinceañera. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, por favor. ¡Pues un aplauso y un aplauso que se escuche bonito para la señora quinceañera! ¡Pues un aplauso y un aplauso que se escuche bonito para la señora quinceañera! A continuación, les presento a nuestra corte de honor que en compañía de nuestra hermosa quinceañera nos presentan un cuarteto de bal que nos prepararon con esmero y dedicación. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Juan Manuel Hernández Valencia Ángel Giovanni López Caudillo Alan Sánchez Valadez Antonio Lindo Sánchez Elías Mauro Daniel Sánchez Rodríguez Luis Antonio Lindo Sánchez Valadez Ángel Uriel Sánchez López Ahora recibamos con un fuerte aplauso a la reina de esta noche, María Guadalupe Elías Ramírez Ángel González Valadez 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!